pan de molde de locura 100% integral y super suave, 4 tazas de harina de trigo integral, 2 tazas de agua tibia, le vamos a agregar 2 cucharillas de levadura instantánea, 1 cucharilla de miel, removemos muy bien y tapamos por 5 minutos hasta que la levadura se active, y aparte vamos a agregar 6 cucharillas de aceite de oliva, 1 cucharilla de semillas de chía, 1 cucharilla de sal, pero la vamos a agregar en la esquinita y la vamos a tapar con más harina para que la sal no mate la levadura que el agua esté tibia, que no esté caliente para que no mate la levadura, pero que tampoco esté fría para que esta se pueda activar cuando se active la levadura la vamos a agregar a la harina y vamos a empezar a amasar con las manos limpias la agregamos a una mesa de trabajo limpia, esparcimos un poco de harina y empezamos a amasar por 5 minutos hasta que quede suave pero no pegajosa vamos a agregar en un recipiente engrasado con aceite de oliva a tapar y dejar por 30 minutos después de 30 minutos lo desgasificamos, extendemos de la altura del molde muy importante y vamos a ir doblando y haciendo presión como están viendo en el vídeo exactamente, y vamos a agregar en un molde engrasado con un poco de aceite de oliva y vamos a hacer presión de esta manera para que llene el molde, la vamos a tapar y dejar elevar por 1 hora completa que bello quedó, lo dejamos elevar y lo vamos a pintar con huevo y un poco de leche, le agregamos semillas o lo que quieran por arriba y vamos a un horno calentado a 200 grados por 30 minutos hasta que esté listo y apenas salga lo vamos a dejar enfriar en una rejilla muy importante, lo pincelamos con mantequilla por arriba y tapamos muy bien hasta que enfríe ¡Gracias!